... Hoy los profesionales de la información, los medios de comunicación, habéis tenido la oportunidad de pasar previamente por los multicines Copo y para ver en un preestreno la última y aclamada película de directores jidenses, de nuestro director, si me lo permitís, Manuel Martín Cuenca, cuyo nombre ya se sitúa, y esto lo decimos desde el Ejido con muchísima satisfacción, entre los grandes directores de nuestro país. Un cineasta perfeccionista en sus trabajos y con un estilo muy propio. Manuel lo ha querido presentar su última película y aclamada película, Caníbal, en su casa, en el Ejido, en un lugar donde además encontró su primera oportunidad a la mano de Felipe Vega, hace algo así como quizás 24 o 25 años. 25 años, ¿no? En su palmarés podemos destacar que fue ganador del Festival de Almería en Corto, con Nadie, un cuento de invierno, del Festival de Málaga con el largometraje documental El Juego de Cuba, como nuevo realizador, en el año 2003 llega al Festival de San Sebastián con la flaqueza del Bolchevique, y consigue el Goya para María Valverde como actriz revelación, nominado además a cinco premios en su momento, una película muy aclamada dentro de toda la crítica, y así va sumando y sigue en su trayectoria por los grandes festivales con malas temporadas en San Sebastián, con Carrillo Comunista en el Festival de Málaga, con la mitad de Oscar en los festivales de Toronto y Gijón, y de la gran pantalla a la pequeña pantalla, donde multiplica sus trabajos compaginándolo con dos grandes aficiones, como es la de escritor y la de educador, la de la enseñanza. Quiero agradecerle a Manolo que quiera compartir con nosotros este momento dulce y, de luego, un momento muy significativo y muy importante de su carrera profesional, con nosotros, estrenando, preestrenando Caníbal, tras Toronto y San Sebastián llega al municipio de Ejido con una obra de gran fuerza y mucha valentía, una maestría en la dirección y la fotografía, Antonio de Torres, el protagonista de la película, ha llegado a decir que es el mejor director de actores de toda Europa, lo cual, de luego, es un elogio muy significativo y muy llamativo, y también una película, sin duda, arriesgada. Caníbal es su cuarto largometraje de ficción, una coproducción con Rumanía, Rusia y Francia, que está inspirada en una obra de Humberto Arenal y con un guión escrito por el propio Martín Cuenca y por su gran amigo Alejandro Hernández. Quiero aprovechar también para trasladarle una sincera felicitación por los éxitos que este film ha tenido en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con la concha a la mejor fotografía, y sin olvidar también otra gran hazaña, que es la de haber sido precandidata española al Oscar de Habla No Inglesa. Y decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti, de tu nueva película, y tuya la palabra. Muchas gracias. La verdad que para mí fue un honor y una alegría muy especial que me llamaras como alcalde y por tanto representante de la ciudadanía y por tanto como representante de cada uno de los ejidenses de todo color para invitarme a venir al pueblo a presentar la película. Quiero decir que fue una idea de ellos, del ayuntamiento, y que me siento muy orgulloso y que yo dije que por supuesto y que nunca había presentado una película en primicia antes del estreno en salas comerciales en mi pueblo y que era muy hermoso hacerlo y que aquí voy a estar y aquí voy a estar con mis conciudadanos en jidenses. Y eso es lo primero y lo primero que quiero decir es el agradecimiento y la alegría de poder compartir en esta casa que como decíamos cuando empezó la democracia es la casa de todos en el elegido. A partir de ahí, pues los que habéis visto la película, los que no habéis podido ver, estoy abierto a todas las preguntas, a todo lo que queráis. Aquí estoy para vosotros. Gracias. Bueno, la idea está basada en una novela de Humberto Arenal que es una novela cubana que nos llamó la atención por una cuestión fundamental que es la historia de amor a través del canibalismo. Es decir, todos sabemos que el canibalismo es un tabú muy grande y yo creo que en esas fronteras emocionales y de nuestra sociedad se encuentra un poco el retrato de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. El western, tenemos una imagen de América, de Estados Unidos que es a través del western, es decir, las películas que conforman el imaginario de una nación muchas veces no están contadas con personas, no están contadas en Washington sino están contadas en la frontera con las putas, los pistoleros y de alguna manera se está hablando el que lleva la ley al lugar y de alguna manera a mí me ha interesado siempre ese cine que está en las fronteras porque más allá de entretener me gusta que el cine sea y creo que el cine debe ser un vehículo para conmover, para remover, para que las películas se queden ahí con el paso de los años. Cuando esa novela la compramos los derechos lo primero que dijimos es no queremos hacer paternalismo, no queremos hacer una historia de canibalismo en un país del llamado tercer mundo como podría ser Cuba o podría ser Latinoamérica o podría ser África sino traigamos esta historia a nuestro mundo, al mundo que nos rodea y Europa por desgracia un lugar civilizado un lugar tremendamente desarrollado también ha sido la cuna del nazismo y por tanto hemos inventado la desgracia de haber inventado los campos de exterminio de ser también la cuna del estalinismo del totalitarismo del capitalismo más depredador del siglo XIX y actual y para nosotros el canibalismo era una forma de hablar de la presencia del mal en una historia concreta en una historia de un señor no queríamos ya estar a hacer una película sobre un nazi o sobre un pero una persona que ejerce el mal un monstruo de una manera cotidiana y sin darse cuenta y sin ningún sentimiento de culpa y a partir de ahí desarrollar una historia que en sí misma funcione como narración que sirva pero que de alguna manera esté situada también en un contexto en un contexto de confusión moral muy grande como la que estamos viviendo ahora mismo en Europa por eso desarrollamos esta película tal y como es y por eso esa negrura yo pienso que muchas veces el que ejerce el mal no es consciente de que lo ejerce y probablemente muchas veces incluso a veces se siente hasta víctima yo estoy convencido que algunos que acaban en la cárcel no entienden por qué y y y también una reflexión de si Alemania hubiera perdido la guerra hubiera ganado la guerra la segunda guerra mundial hubiera probablemente no tendría ningún sentimiento de culpa sobre los 6 millones de judíos y polacos y y otros que mataron ¿no? a mí eso esa idea de la normalidad mezclada con 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 el ejercicio del mal me parecía muy interesante me parece una historia de frontera como he dicho al principio y por eso decidimos Alejandro y yo desarrollar esta historia de caníbal sobre una persona concreta que ejerce el mal y toma conciencia a lo largo de la película de los hechos de eso de hace un viaje desde esa monstruosidad normalidad hasta la conciencia del dolor del otro ¿no? en la película de los hechos de los hechos de los hechos de los hechos